Llega Lupe Vázquez, ay no, esto está muy triste, murió un ícono de Dr. Cándido Pérez. Paula, Paula la enfermera, un personaje importantísimo en esta serie de televisión en los ochentas y noventas que por supuesto muchos recordamos, ¿no? Fíjate qué curioso, pues de Cándido Pérez, pues también Armando Manzanero trabajó en la película y ahora muere Lupe Vázquez. Y también ya murió Claudia y también murió Doña Cata. Doña Cata. Nos queda Nuria Bajes, ¿no? Y por supuesto Cándido Pérez, Jorge Ortiz de Pinedo. Y los hijos, ¿no? Que los hijos que no siguieron la farándula, ¿no? Ajá, exacto. La niña, ¿cómo se llamaba? Perla, creo que se llamaba. Mira, Jorge Ortiz de Pinedo lamentó esa terrible pérdida. El programa fue de 1987 a 1993. En su cuenta de Twitter lamentó la pérdida de Lupe Vázquez, que también recordamos por hasta que la muerte nos separe, La Casa de la Risa, que no se entere el presidente, Batas Blancas no ofenden, Especialista en Señoras, la película Cándido de Día y Pérez de Noche. Vaya, hablar de Lupe Vázquez, de Guadalupe Vázquez, es hablar de una actriz que muchos ubicamos. Algunos de sus últimos proyectos fueron Qué Madre Tan Padre, Pablo y Andrea, Locura de Amor y Rencor Apasionado. Me llama la atención que estaba prácticamente retirada desde hace algunos años, no sé si por alguna enfermedad. Fue esposa de Fernando Luján. No sé. Porque en el Twitter el hijo de ella, de Lupe Vázquez, pone una foto con ella y con su papá, que es Fernando Luján. No sé si estuvieron casados, pero por lo menos tenían un hijo en común. Ok, mira. Sí. Bueno, pues es un dato que yo en lo personal desconocía y pues bueno, la verdad, pues Lupe Vázquez, pues falleció el día de ayer, se dio la lamentable noticia. Y también hoy. Mira, Abdel de la Rosa dice, perdón, Lupe, Lupe Vázquez, gracias y hasta siempre. Yo creo que es lo que se le dice a los grandes, ¿no? Sí. Un gracias por todo lo que dieron. Gracias por el entretenimiento, gracias por compartirnos tu arte, ¿no? Por estar en la farándula y darnos esos momentos de alegría. Las risas, las risas, ¿no? Que era graciosísima esta señora. Sí, este, la enfermera de Cándido Pérez está en la memoria de todos los que crecimos en los ochentas y noventas. Definitivamente está aquí. Definitivamente está aquí.